Varias instituciones participaron del pregón cívico estudiantil en homenaje al vigésimo segundo aniversario de cantonización el día lunes 1 de agosto en un ambiente lleno de colorido y de alegría. Varias, tan finas como ella misma. Cada institución demostraron su amor al cantón al imponer su creatividad en diversos temas y motivos, siendo los protagonistas los niños de las unidades educativas. La familia del GAT Puerto López entregaron su reconocimiento también en esta fecha magna. Esta participación es el vínculo que motiva seguir siendo parte de este importante sector, concepto que lo comparten las autoridades. Esa alegría, hemos empezado con pie firme agosto, hay algunas actividades puntuales, empezamos el día de hoy, por lo tanto pues invitamos a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas a que participen de estos eventos que les hemos preparado durante todo este mes. Sí, estuvimos viendo un pregón muy hermoso, primera vez que veo que participan las mamás. Sí, realmente sí, es fantástico haber visto eso, la participación de los establecimientos educativos, del personal mismo del municipio, es decir que realmente se está recuperando ese sentimiento cívico y amor a nuestro pueblo. Con el inicio de este pregón, Puerto López recordó su proclamación política y anuncia que en este mes es su fecha de conmemorar su camponización. Con el inicio de este pregón, Puerto López, de Ecuador, mi chinchada con suerte a los primeras, regocito a todos sus hermanos, ama a Flavio, al vero, poltero, y San Vicente, el Tío Pará. ¡Gracias! ¡Gracias!